¡Todo el mundo en la pista, dice! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Venga al ritmo! ¡Venga al ritmo! ¡Una cumbia con marimba! ¡Dale! 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 ¡Eh! 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 ¡Rica cumbia! ¡Échale varón rojo! ¡Ándale, mi güera! ¡Una cumbia con marimba! ¡Oye! ¡Y dice! Entre ritmos y palmeras, baila la mujer costeña ¡Que baila la mujer de Chalpa! ¡No verás! ¡Baila la mujer costeña! ¡La gente de los manantiales! ¡Qué rico que enamorá! ¡Compadre Prisco! ¡Qué rico que emociona! ¡El tremendo chavalet! ¡Qué enamorá! ¡Desde los noventa! ¡Qué rico que emociona! ¡Sí, señor! ¡Baila el ritmo que escoguiarera! ¡Porque corriéndome es que se adhira! ¡Baila el ritmo que escoguiarera! ¡Ritmo suave! ¡Qué corriéndome! ¡Ritmo suave! ¡Échale carisma! ¡Ándale con Valle! ¡Échale balón rojo! ¡Qué rico que enamorá! ¡Este ritmo que emociona! ¡Este ritmo que enamora! ¡Oye, pero qué sabor! ¡Este ritmo que emociona! ¡Baila el ritmo que escoguiarera! ¡Porque corriéndome es que se adhira! ¡Baila el ritmo que escoguiarera! ¡Porque corriéndome es que se adhira! ¡Oye, qué bonita rola, eh! ¡Se llama ritmo y palmera! ¡Último cachete! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Échale la trompeta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este ritmo sí tiene chiquichar! ¡Oye! ¡Chiquichar, chiquichar! ¡Ya! ¡Ago lisa! ¡Qué bonitas luces, ingeniero! ¡Ingeniero Chispita! ¡Ya! ¡Ándale, chavalés! ¡Salud, chavalés! ¡Varón Rojo! ¡Ba! ¡Varón rojo! ¡Qué tal carnal, cómo vamos? ¡Vamos! O ya se acabó Flaquito, ¿cómo vamos, güey? ¿Diablos o águilas? ¿Dónde está la gente que le van las águilas? ¡Caray! ¿Cómo van las águilas, señores? ¿2-1, güey? ¿Ganaron 2-1? ¿O todavía no se termina? Ah, viene la vuelta, ¿verdad? A ver, mujeres, regálenme un grito chingón ¡Un, dos, tres! ¡Ea! Vamos a continuar adelante en esta noche, claro que sí Vamos a trabajar Uno de los temas nuevos Que viene empujando con bastante fuerza, creo que sí La música de Puebla Algo del ritmo sabroso, especialmente para mi compadre Prisco Para el trepentísimo Chabalet Y para la gente que está en el gabacho Creo que sí, nos dice nada más y nada menos Amor, amor de lejos ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar!